Ya está vivo, mi sol está muerto, ya está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser, mi sol está muerto, mi sol está muerto, ya está vivo, mi sol está muerto, ya está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser, mi sol está muerto, 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 ya está vivo, lo siento en mis manos, en todo mi ser, mi sol está muerto, 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 mi sol está muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!